Es la garantía y la calidad en México. ¡Publicidad Sochito! ¡Récord! Hoy te encontré sin publicidad. ¡Sanido sonático! ¡Ahora que hacer encuestos de amor! ¡Papita Sorinera! Si no querías ya, mi amor, que no era mejor. ¡Vimos a Rosito para gozar! ¡Papita Sorinera! ¿Por qué jugarme una traición? ¡Si de lo mejor yo llené tu vida! ¡Y con su amor! ¡Y sin las pagas a mi amor! ¡Ese! ¡Que solo busco tu medición! ¡Y con Padre de Vida alcanza! ¡Y es Dios! Yo te vi besándote, abrazándote, con otro amor. ¡Así con las familias de Gerson! ¡Y todo el grupo caros! ¡Ya todo esto terminó! ¡Vamos! ¡Y será mejor! ¡Esto sabrosito para gozar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sabroso! ¡Escúchala! ¡Ya todo el grupo caros! Si no querías Que no era mejor Decir terminamos Porque jugarme una traición El barbe de carencia Si te lo sacaron Que no en tu vida Es finas Mi compadre Mi sacerdote Con tu gusto Tu felicidad Y besándote Abrazándote Con otro amor Para cargar y tirar los flechitos Un por ciento buena 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 Ya todo eso terminó Y será mejor Que te largues no Mi compadre Salud 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 El Babalú Publicidad De Silvestre Búcaro Salud 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 Y Quiere Salud Ahora toca el turno al poblarito.